Yo soy palista, Remo K1, y estoy corriendo en este momento. Tengo la oportunidad de agradecer al Club Náutico Paraná, que me dio la oportunidad de ir a clasificar. La clasificación se hizo en principios de marzo en Chuelo-Chuel, en la ciudad de Chuelo-Chuel, en Río Negro. Bueno, tuve la posibilidad de clasificar y estoy recontento de estar en la selección argentina de maratón de ganotaje, que va a ir a representar la camiseta. Yo me siento muy bien y voy con el ánimo. Todos los que van al Mundial, yo calculo que van con el ánimo de querer salir primero, ¿no? Son muchos competidores, tienen un nivel muy alto los europeos, así que, bueno, estoy contento igual de formar parte del plantel. Es mi primera experiencia y una de las cosas que yo quiero dejar es lo que yo arranqué tarde esta disciplina, porque hice otros deportes, hice tría, bueno, bicicleta, bueno. Aparte de todo eso, yo quiero dejar, incentivar a los más pequeños que se puede llegar, porque yo más de grande tomé las riendas del canotaje y, sin embargo, ahora me voy a un Mundial, así que estoy contento con eso. Bueno, ¿nervioso, ansioso? ¿Cómo estás manejando todo eso? Sí, la verdad que en realidad el entrenador dice, anda y disfruta, o sea, tengo dos, bueno, yo digo que tengo varios entrenadores, ¿no? Tengo dos entrenadores, Tomás Itria, que le dicen alia el pollo, todos lo conocen, y Micaela Maslein también, que creo que es conocida en el ambiente de canotaje, y son los dos que siempre te alientan, digamos. También tengo que decir que yo represento la escuelita de canotaje, el escena también, corro los provinciales para el escena, y bueno, y los nacionales sería para el Club Náutico Paraná. Bueno, también es un viaje que hay que costear, que hay que solventar también gastos, y llevaste y llevas adelante una campaña que empezaste en las redes sociales, contanos un poquito, ¿también se puede colaborar todavía? Sí, se puede colaborar, la verdad que gracias a un amigo hicimos un banner, bueno, puse el alias, que para la gente si se llega a acordar y lo puede anotar, es altura.candela.caudal, bueno, mandan a ese banner y van colaborando, y la gente impresionante, porque la verdad que van colaborando todos, y funciona. También quisiera agradecer a lo que sería Municipio de Diamante, que colaboró conmigo porque yo soy oriundo de la ciudad de Diamante, y vengo a entrenar acá y trabajo acá. También tengo que agradecer a, colaboró bastante también la Municipalidad de Valle María, de la aldea de Valle María, y también tengo que agradecer, bueno, a la empresa donde yo trabajo, en Securita, Argentina, y hay otras personas más que, digamos, no quieren ser nombradas, pero me colaboraron y me siento muy agradecido. Bueno, es importante el mensaje que dabas, ¿no? Que se puede, ¿no? Todo lo que se sueña, se quiere, se puede. Sí, se puede, la verdad que más que nada lo hago por eso, digamos. Así que quiero dejar un ejemplo de que se puede.